Los comedores escolares permanecieron sin funcionamiento desde el periodo de vacaciones del primer semestre y no precisamente por inconvenientes de infraestructura, sino por falta de recursos para la compra de la minuta. Hoy, después de dos meses, esta alternativa alimentaria se vuelve a implementar. Se empezó a partir del 25 de septiembre a 4.761 estudiantes y van a ser beneficiadas 105 unidades aplicativas. Las directivas de distintas instituciones y centros educativos recibieron con alegría esta noticia porque han manifestado que asociado a la falta de este complemento alimentario se habían ocasionado algunos inconvenientes educativos, como la desescolarización. La verdad es que el restaurante escolar es un beneficio demasiado grande, sobre todo para los estudiantes de la zona rural. Sabemos que la mayoría de los niños tienen trayectos muy largos para llegar a las escuelas y llegar y encontrar su comida calientica para ellos es algo muy agradable y aparte nos sirve mucho para el proceso de aprendizaje. Un niño con hambre no funciona académicamente mucho, que digamos. Que yo sé que ha sido un esfuerzo grande de la administración y que se ha buscado por diferentes partes de que regrese el restaurante escolar y lo han logrado, y los muchachos y los padres de familia están felices. Para muchos niños de esas zonas lejanas, la única comida o casi que lo más digno que comen es lo que comen en el restaurante escolar, porque realmente son zonas de muchas dificultades. Incluso en otros municipios del suroeste fueron mermados los cupos, pero gracias a la gestión de nuestro alcalde nos aumentaron antes a 4.761, porque teníamos 4.424 cupos. La matrícula actual está en 6.316 estudiantes, de los cuales el 75% quedaron beneficiados con el restaurante escolar, una cifra importante y que posibilita mejores niveles de aprendizaje.